la escuela ecuménica de ciencia de la religión forma parte de la universidad nacional ubicada en costa rica esta escuela desarrolla diversos proyectos de investigación y de extensión en estos proyectos es posible reconocer pedagogías locales vinculadas a los contextos formas originales de aprender y de acompañar procesos sociales el aprendizaje es un término que quiere expresar que la vida es un continuo aprendizaje ser memoria de cómo fue nuestra niñez de cuáles eran las cosas que nos gustaban hacer de cuáles son también aquellas cosas aquellas heridas que nos dejó la vida este es un momento un punto importante para que estas personas funcionarias conecten con que su función principal es el bienestar de las personas menores de edad que atienden en este momento revitalización es la palabra clave por eso este proceso que cuenta con el acompañamiento de las académicas katia isabel castro y silvia regina de lima de la escuela ecuménica de ciencias de la religión de la una culmina con la elaboración de propuestas para revitalizar los espacios laborales el proyecto crisis ecológica nuevos mundos posibles pretende interrogar a las religiones y a las teologías sobre los retos que le impone la crisis ecológica actual que transformaciones deben darse en las prácticas religiosas y en el quehacer teológico este proyecto intenta sentar en la misma mesa para dialogar a las religiones y espiritualidades teniendo como tema la crisis ecológica que se hace qué se debe hacer y cómo se puede hacer el proyecto educaciones espiritualidades y resistencias vivencias pedagógicas y socios religiosas liberadoras para la niñez y adolescencia busca identificar los nexos entre prácticas pedagógicas locales procesos sociales de resistencia y espiritualidades también busca identificar las prácticas pedagógicas locales que permiten a las personas menores de edad crecer en territorios en resistencia y aprendiendo a resistir el proyecto construyendo fortalezas y esperanzas busca la deconstrucción de los discursos teológicos para propiciar contenidos y prácticas para propiciar contenidos y prácticas contrarias a esa violencia promueve relaciones de respeto y espacios sanos de convivencia como consecuencia de estos procesos nació un emprendimiento colectivo que permitirá mejorar las condiciones de vida de las mujeres se trata de un emprendimiento agroecológico en el que las mujeres podrán cultivar sus propios alimentos y obtener recursos propios el proyecto tierra encantada apoya la recuperación y el fortalecimiento de la sabiduría e identidad de los pueblos originarios a partir de la afirmación de su memoria histórica la visibilización de sus culturas en la sociedad costarricense la promoción del derecho indígena y el diálogo de saberes nos interesa la reconstrucción de la historia local de los pueblos indígenas como una forma de apropiación de las raíces culturales también es importante la reconstrucción de la historia de las luchas vinculadas a la preservación del legado histórico de sus pueblos y a la recuperación de sus territorios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!